Soy Corfi porque aquí cuento con un equipo de trabajo con altísima calidad profesional y humana. La amplia experiencia y conocimientos en los sectores en donde invertimos, acompañados de un continuo esfuerzo en equipo, han sido clave para mi desarrollo profesional y personal. Con nuestros más de 25 mil colaboradores, trabajamos para cambiarle la cara a millones de colombianos.